Vamos allá, trabajos las piernas al otro Vamos allá, vamos allá, no se puede echar atrás A la puerta de abajo A la puerta de abajo A la puerta de abajo Vamos allá, arriba Visualize ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te vas a vivir! ¡Vamos, vamos! ¡A los de comerlos! Gracias.